Muy bien, recorriendo los diversos están aquí en Expo Camacol 2022, nos encontramos con un nuevo avance tecnológico que va a ser el que va a poner más interactivos los espejos de los elevadores, especialmente diseñado para zonas comerciales, hoteles o de alto flujo de personas. Esto es una pantalla básicamente digital, diversas plantillas le permiten a los centros comerciales o a los diversos clientes poner diverso tipo de información interactiva, ya sea de lo que está sucediendo dentro de su establecimiento, ya sea un hotel o una clínica, por ejemplo. Es muy importante este avance tecnológico porque va a permitir hacer un cambio en el paradigma de lo que sucede dentro de un elevador como tal. Podemos ver diversos tipos de servicios, ya sean videos, obviamente lo que vamos a ver acá es poner el piso a donde vamos. Vamos a tener una parte también de poner información del clima o del clima de la ciudad donde se está poniendo este tipo de tecnología y básicamente podemos empezar a generar una serie de información con códigos QR para que la gente escanee esto y pueda realmente hacer y tener información de primera mano. Una tecnología que sin duda va a revolucionar mucho el concepto del marketing, ya que esto mismo se vuelve un modelo de negocio de marketing y de pauta para los diversos clientes que lo pongan en sus elevadores. Fuentes de la empresa nos han dicho que este tipo de tecnología se puede poner en cualquier tipo de elevador y los botones de los diversos tipos de piso van a estar conectados a través de algunas soluciones tecnológicas a este tipo de tecnología. Después lo que nos encontramos aquí en Expo Camacol 2022, tecnología para los diversos tipos de negocio. Para nosotros es un agrado poder estar presente una vez más en Expo Camacol acá en Medellín, especialmente reforzando el compromiso de nuestra compañía en Colombia, en Antioquia, y poder tener un posicionamiento importante de acuerdo al tamaño de nuestra organización. Y acá lo que queremos presentar especialmente en nuestro producto es la Giant Mirror. Nosotros somos una compañía de movilidad, una compañía digital, en la cual queremos resaltar la experiencia del cliente en la utilización de nuestro producto y ver el servicio que le agrega a ellos. Y para ello trajimos la Giant Mirror acá a la feria para que los clientes conozcan y vean el grado de interacción que pueden tener con él. Es una pantalla táctil dentro de la cabina que puede ser desde 43 hasta 55 pulgadas, y de la forma en que el usuario puede interactuar llamando a su ascensor al piso de destino en la cual se quiere llegar, conectado también con una botonera convencional. Puede tener aviso publicitario en el caso de un edificio de oficina, puede tener ilustración del tiempo, puede tener agendas de cuáles son las salas de reuniones que van a estar disponibles para el evento del día. Entonces, en el fondo, va a poder, tanto en un hotel como un menú de restaurante, diversas acciones en la cual todo usuario que ingrese a un ascensor perciba que está viviendo una experiencia distinta y saber qué es lo que ocurre. No solamente en el edificio que está utilizando, pero también en lo que ocurre a través del mundo, a través de información de noticias, a través de videos, a través de información del Mundial de Fútbol, que viene ahora a fines de noviembre. Entonces, sin duda, mientras recorra el ascensor dentro del edificio, va a poder saber y no se va a perder ni información de lo que ocurre en Colombia y en el mundo.